Inadmisible vivir anestesiado De la vida, de la vida Recolectores de momentos somos Constantemente, intensamente somos La intención correcta en el efímero momento Miro al cielo y siento Como el sol de agua vive en mí Hoy los tornados sanan y latir Como el sol de agua por caer Está calentando para llover Como el sol de agua vive en mí Hoy los tornados sanan y latir Como el sol de agua por caer Está calentando para llover Y pienso, y siento, y caigo, y lluevo Y vuelo Y vuelo Y vuelo Y vuelo Y como el sol de agua vive en mí Hoy los tornados sanan y latir Como el sol de agua por caer Está calentando para llover Está calentando para llover Y hoy los tornados sanan y latir Como el sol de agua por caer Está calentando para llover Como el sol de agua vive en mí Hoy los tornados sanan mi latir Como el sol de agua por caer Está calentando para llover Está calentando para llover